Bueno, para mí el Hotel Viña de Italia es un lugar muy movilizador, es parte de mi historia. Mi vida está relacionada con todo esto. Hubo una etapa muy importante, que es la que yo me mantiene con vida hasta el día de hoy. Durante este año, 2023, estuvimos trabajando en un proyecto para reconstruir, para retejer lazos en torno al Hotel Viña de Italia. Volver sobre casi 100 años de historia que el hotel tiene y poder también contar ese trayecto desde la perspectiva de las mujeres que habitaron el hotel como parte de las familias que fueron dueñas del hotel. Hubo, diríamos, casi que 50 años que estuvo a cargo de la familia Oberti, después en el año 69 el hotel se vendió y desde entonces está a cargo Ana María, que es la actual dueña del hotel, Ana María Calcina. La historia de este hotel es la historia de una ciudad donde la hotelería de esta zona fue muy emblemática y lo sigue siendo de otras maneras. Entonces volver sobre eso no solo era reconstruir la historia de una familia, era tratar de volver y recontar la historia de una ciudad sabiendo que volver a contar no es solo traer el pasado, sino también convocar lo que queremos que suceda y lo que queremos que haya pasado. El evento Dime Algo Cariñoso sucedió el 28 de octubre en la estación Mitre y Dime Algo Cariñoso era el nombre de una canción que, bueno, una de las entrevistadas recordó como sonidos de esa época que habitaban también y acompañaban la vida del hotel y también de alguna manera nos inspiró a una forma de presentar los materiales y de encontrarnos, ¿no? Eso apelar al cariño hoy era una linda invitación. Hubo todo un primer momento donde una actriz, bailarina, Luciana Maltés, hizo una bienvenida un poco ventosa en el afuera, hizo una bienvenida al público y una visita guiada desde la explanada de la estación hacia el barrio y todas las instituciones o espacios que habían sido claves o habían sido significativos en los relatos sobre la historia del hotel. Gracias. 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 Gracias.